Sí, délele, yo no solo, guárdalo. Guárdalo, pues. Ay, sí, yo no solo. Bien guardado. No, mira, guarda. Hola. Así como está en la grande fila, vas a estar más rato para los baños. Pues sí, pero porque hay mucha comida y conversión. Por eso es que pienso. Obvio. Si terminas todo bien, delicia. Es que sí, está rico todo. Yo creo que probé todo y lo único que no he probado es los panes de la Gladys, pero lo que yo probé, estaba rico todo. Ella es el vestido de Gelba, que está chido. Es de la mamá de May. Yo creo que si se pueden nadar, porque son finitos así. No son así los otros. Los platos los pueden dejar en su mesa, ya vamos a pasar recogiendo lo más calosito, no se ven a preocupar, ahí los pueden dejar. ¿Tama, los huesos para los chuchos? Ah, los huesos para los chuchos. Ah, los huesos para los perritos también los pueden dejar. Y los platos los vamos a guardar, porque se pueden lavar. Si la persona no se lo alcanzó a comer y se lo quiere llevar. Ah, sí. Si no se lo alcanzó a comer y se lo quiere llevar para la casa, sí se puede llevar el plato. No tenga pena, se lo puede llevar. Pero si no se ha quebrado, lo vamos a ir guardando para rehusarlo, porque están bonitos. ¿Hala? ¿Puedes tener esto en el postre? Sí, hija, espérense. Que para eso hay platos separados. ¿Vecan? Se acabaron la plato. Y los que ya van terminando de comer y quieren un postre, o sea, arroz y leche, burín, donas, un pie, una rosca, galletitas navideñas, pancito con queso, hay avena también, hay más fresco de coco. Aquí hay platos, no se preocupen por traer los platos sucios. Dejen los platos sucios en la mesa, nosotros vamos a recoger. Pero, acá hay platos limpios para el postre. Aquí hay platos limpios para el postre, así que solo vengan por acá a la mesa de madera y digan que quiere algo de postre y aquí se le va a servir. Aquí está la primera cliente del postre. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? La mera, mera llegó. Los niños que quieran algo dulce, aquí hay pancito. Y hay té tono riquísimo. Aquí a la mesa de madera, aquí al final pueden pasar que aquí hay postre también. En roble leche, pan dulce rico. Hay donas, está la Bessie, está la Estela, está la Deysi. ¿Y qué? ¿Está la Deysi, está la Estela? Ajá. De postre, hija, postre. Ah. Sirviendo el postre, pues, miren. Es que destapar el arroz de leche, hija, para que vean qué es. ¿Destaparlo sin miedo? ¿Cuántos de estos? Eh, una o dos. Una o dos. Ajá. ¿De qué? ¿De qué? ¡Mama! Aquí hay postre. El que quiera más fresco, también hay fresquito, fresco de coco, fresco de coco. ¡Fresco de coco! ¡Fresco de coco! Imagínate, pues. No, no, no. ¿Ahí ya está cortado, muchachos, ya? Claro que sí. ¿Dónde la ponemos? Aquí, ve. Si ya terminaron de comer y quieren postre, pueden pasar al final de la mesa de madera. Ahí está el postrecito rico, algo dulce, algo delicioso. Y por los platos no se preocupen, que platos, aquí hay platos nuevos para el postre. Unas palitas bien bonitas. Y por los platos no se preocupen, ahí déjenlos en la mesita y vamos a pasar a recogerlo, ya cuando hayan comido todo. ¡Fresquito, fresquito! Si quieren más fresco, vengan también, si quieren pan dulce, sin pena, sin vergüenza, ahí pasen, pasen a agarrar más. Pasen allí a agarrar, ahí pasen, sin vergüenza. Hay fruta también, uva, fresa, bien rico, todo. ¡Mira lo que me tocó! ¡Nada! Yo voy a hacer un shuku, ya me conformo. ¡Pero huecito! Yo voy a hacer huecito, eh. La verdad es que esto ya fue todo, previamente. No, ya gané nada. Un solo pasón. ¡Mire! ¡Nada, nada, literal! ¡Nada! Bien peladito todo. Pelado, pelado. Voy a empezar desde aquí hermano, echando todo porque hay algo. ¿Y ahora pelinio también? ¿Voy más allá? ¡Ay, Dios! ¿Eso era todo? No, estaba rico. ¡Mire, Ale, mire, Ale! ¡Lo conseguí por fin! ¡Pare! Es más piernuda esta cosa que yo. Es más piernuda esta cosa que yo. Es más piernuda esta cosa que yo. Me recuerda a aquella pierna que me comía allá en Colombia yo. No, camarada, esto está bueno. ¡Riquísimo! ¡Vaya, vaya! Pero el chipe está rico. Sí. Y los demás, bueno, los que ya terminaron de servir, porque ya terminaron de servir algunos, ya pueden empezar a agarrar también. Alimentarse. ¡Qué rico, rico, rico! ¿Está buena la cebolla? Sí, está buena. Voy a ir. Aquí le voy. ¡Qué rico! ¡Ay, hola! ¡El chile dejo! ¡Está bien rica, hija! ¡Rica, rica! Esto está bueno, mi hijo. Ah, que está picantito. ¡Rico, está! ¡Dile con todo, Giovanni! ¡Dile, papá! ¡Dile, aliméntese! Dice que está buena la comida, dice. Yo le digo que aquí nunca va a comer algo que no esté bueno. Sí. Más si es la mexicana. Hecho por la mexicana, hija. ¡Ah, esto sí! ¡Obvio! ¡Ey, tu hija no vino por aquí! ¡Y leche de la vaca de aquí ya! Allá anda. ¿Qué anda? ¿Qué? ¿Si vino tu hija o no, hija? ¡Ah, sí! Por allá. ¡Ah, que no la he visto! Y el arroz en leche es de la leche de las vacas de aquí, va. ¡Ah, ajá! ¿Sí? Producción de acá al 100%. Sacada por mí. Ajá. Sacada la leche por mí, le digo. Ordeñada por Giovanni. Ajá. ¿A quién le dijo que sacara la leche? ¡Jabote! 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 El ordeñador oficial de las vacas 4K. ¡Jabote, Giovanni quiere otro ni para llevarse! ¡Ya, qué voz! Vaya, entonces los que ya vayan comiendo la plaga, aquí hay más comidita. Y el postre, delicioso, rico, riquísimo. Tenemos budines, tenemos arroz de leche, tenemos... ¿Cuál es el de pan dulce? ¿Budín? Ajá. ¿Este tiene que ser? ¡Ah, yo lo estoy dando! Sí, eso es guaruta abajo. ¿Qué no sabía? Es que no sé cuál es cuál. Este es de francés y este es de otro. ¿Por qué no? Este es el pan dulce. Dame este pedacito de medio, por favor, para probarlo. Es que ya no lo probé bien, porque como estaba nuevo. Yo acabo de lograr un pan, me voy a nadar, pero yo como casi no me gusta. Este es el pan dulce, va. Este es el de pan dulce, va. Este mero, eh. Claro que sí, de lechura. ¿De esto o de este? Este me quemo y este te lo he dado. Este es el de francés, este es el de pan dulce. ¿Este es francés? Los dos están buenos. Hechos por mis manos. Seguramente. Mejor es decir, servido por mis manos. Ajá. ¿Acá? ¿Cuál es este? Ah, no, yo entiendo. Ya, está la barba, hombre. Sí, hombre, ya que hace cambio. Ellos como traen otras plantas, entonces se lo vuelven. ¿Qué poquito pan anda comiendo usted? ¿Todo como ya no hay comida? Sí, ¿qué? 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 ¿Cueva? ¿Cueva? ¿Y esto? ¿Mucho por lo mismo? ¡Jagre! 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 ¡Pan pan! ¡Pan pan! ¿Y lo que es? ¿Es pan de vainilla? Pan de vainilla, eh. Pan dulce. Allá hay mabe Tenemos pie de manzana Donas, tenemos queiquitos Pan de vainilla Atol de avena Fresco de coco Lo único que faltó es café A la próxima tenemos café A esta hora tenemos que A las cenas navideñas Para las cenas navideñas ¿Se acuerdan de tener café? Gladys Para las cenas navideñas ¿Se acuerdan de poner café? También a esta hora Tiene que haber cafecito Café, sí, sí Café Ay, Gladys Café y fresco No, no tengo aquí Un pedacito La fernandita La mitad La fernandita La fernandita La fernandita La fernandita La fernandita Vamos Que dices Por eso ella Para que vean Hay pancitos Riquísimos Por cierto No, en serio Lo mira y no mucho Lo convence Mire, sí se mira Sí se mira rico Y está rico Sí está bueno Está bueno Mire lo que tenía Tiene una cucharita Y está dando la prueba Ajá Por si no le tiene Mucha confianza Le da la prueba Y ahí Déjame a probar Poquito, poquito, poquito Está bueno Está bueno Bastante Sí está bueno Ya no le cabe al camarada ¿Quién se hizo? ¿Quién? La dona ¿Quién pidió dona? ¿Quién pidió dona? Dona, dona Ahí está la dona ¿Ustedes me piden la dona? ¿Y los dos? Se la pidieron Mírenme Don Julio Dame el pan ahí ¿Qué cosa? No, no me gusta Yo aquí Por ahí Me gusta No, no me gusta No, no No, no No